Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video MUE, en esta oportunidad vamos a conversar de Falla Hepática Aguda, Una Mirada de la Urgencia. Esta clase se realizó en el Congreso Nacional de Estudiantes de Medicina, organizado por la Universidad de Santiago de Chile, la USACH, a los que aprovecho de agradecer muchísimo la invitación. Fue un congreso que reunió a más de 850 estudiantes de medicina, entre primero hasta incluso algunos residentes, y fue muy entretenido poder participar no solo en la charla sino que en una mesa redonda donde vi una gran cantidad de alumnos interesados en la medicina de urgencia. Así que muchas gracias por la invitación y vamos a revisar este video. Primero, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a definir Falla Hepática Aguda, vamos a ver cómo sospechamos el diagnóstico, vamos a hablar dos palabras de pruebas hepáticas, vamos a recalcar la importancia del paracetamol como causa de Falla Hepática Aguda, y por último, cómo podemos ayudar desde la urgencia en el paciente con una Falla Hepática Aguda. ¿Cuáles son los conceptos que quiero que se lleven a la casa después de este video? Primero, que Falla Hepática Aguda es distinto a daño hepático agudo, o sea, daño hepático crónico que se descompensa. Las fisiopatologías son distintas, las causas son distintas, el curso de enfermedad es distinto y la mortalidad hay pronóstico es absolutamente distinto, ¿ya? Por lo tanto, ese es el primer concepto importante. Segundo, es una enfermedad que es tremendamente poco frecuente, pero que cuando se presenta habitualmente afecta a población joven y se asocia a una alta mortalidad, que va a depender un poco de la causa. Tercero, cuadro clínico es altamente inespecífico, hay que tenerla en mente al enfrentar pacientes indiferenciados, lo que significa que puede ser que durante años no vean ninguna, pero si no conocen el tema, no lo han escuchado, no lo tienen ahí en alguna parte dentro de la memoria, no van a diagnosticar ninguno. Si se acuerdan del paracetamol y las hepatitis virales, tienen más del 90% de las causas de Falla Hepática Aguda. Y por último, desde la urgencia, nosotros podemos ayudar con la sospecha, el diagnóstico y el manejo inicial del paciente. Cuando uno hace un video, una clase, lo que sea, es re fácil caer en la tentación de ponerse a hablar de todo lo que se sabe de ese diagnóstico, de los últimos avances y sacar del contexto clínico el tema que uno está presentando. La idea es que cada tema que uno revise o cada tema que uno presente, trate de darle o encontrarle alguna utilidad para el que está escuchando. Y eso significa muchas veces meterlo en el contexto clínico, porque esa es nuestra realidad. En eso trabajamos, en eso estamos el día a día. Por lo tanto, tengan en mente esto a medida que vayamos avanzando con la presentación. Bien, lo primero, ¿qué entendemos por Falla Hepática Aguda? Y probablemente para la gran mayoría de ustedes, cuando hablan de Falla Hepática Aguda, se les vienen a la mente estas imágenes. El paciente con asitis, el paciente cirrótico, el paciente ectérico. Pero vamos a ver durante la presentación que esto no es un sinónimo de Falla Hepática Aguda. Esto tenemos que imaginarlo cuando estamos hablando de un daño hepático crónico, que es distinto a una Falla Hepática Aguda. De hecho, este paciente que aparece acá, tiene mayor probabilidad de hacer una Falla Hepática Aguda que los pacientes que vivimos anteriormente. La Falla Hepática Aguda es una patología que afecta a población joven y con alta tasa de depresión. ¿Por qué? Porque dependiendo de donde estemos, la principal causa de Falla Hepática Aguda es farmacológica y es paracetamol. Y dentro de las intoxicaciones por paracetamol, la intencional con efecto, o sea, con intención suicida es por lejos la más frecuente. Ahora, ¿cuál es el drama de esto? Es que las mortalidades alcanzan hasta un 50%. Antes del advenimiento del trasplante hepático, las mortalidades incluso eran mayores, 80-85%. Ahora, incluso con trasplante, la mortalidad, dependiendo de la causa, puede llegar hasta un 50%. Y recuerden siempre que estamos hablando de población joven. Por lo tanto, es una patología que hay que tener en consideración. La incidencia son 10 casos en un millón de habitantes al año. Como pueden ver, es extremadamente infrecuente. Dependiendo de donde trabajen, si trabajan en un servicio de urgencia con una población pequeña, puede ser que en años no vean una Falla Hepática Aguda. Ahora, si trabajan en un hospital grande, por ejemplo, el Hospital San Juan de Dios tiene asignado una población de 1.600.000 habitantes. Eso significa que deberíamos estar viendo aproximadamente 15 casos al año, que ya no es tan infrecuente. Pero sigue siendo extremadamente raro. Entonces, la primera pregunta que nos hacemos es ¿por qué nos importa y por qué es importante hablar de esta patología siendo que es tan infrecuente? Toda persona que trabaja en la urgencia tiene más o menos claro esto, por qué se lo han dicho o por qué es su experiencia. Primero, tenemos un porcentaje de pacientes que van a tener un buen outcome, pese a lo que hagamos nosotros. No es necesario tener un especialista en medicina de urgencia para atender a este volumen de pacientes. Aquí están los resfríos, las diarreas, que en realidad da un poco lo mismo si dejamos antiinflamatorio, no dejamos antiinflamatorio, no dejamos antibióticos, bioflora, todo lo que quieran. La patología en el fondo, entre comillas, es banal y de baja complejidad. Por otro lado, tenemos los pacientes que pese a nosotros y pese a nuestros esfuerzos van a tener un mal outcome. Son pacientes muy secuelados, que se agregan una nueva injuria, pacientes con muy mal pronóstico porque llegan muy graves o llegan muy tardíamente dentro de la evolución de su enfermedad. Por lo tanto, independiente de lo que hagamos, le pongamos central, no intubemos, tengamos UCI, los pacientes van a andar mal. Y tenemos un porcentaje que es la minoría, donde realmente hacemos la diferencia. Y aquí está la falla hepática aguda. Estos pacientes, si logramos detectarlos en forma precoz, podemos tener un cambio en el curso de su enfermedad. Podemos influir positivamente en el manejo. Aquí también se encuentran los pacientes con síncope, los dolores torácicos, los tías. Son todos pacientes, en el fondo, que tienen patología tiempo dependiente, donde nos da lo mismo diagnosticar en el momento cero que diagnosticarla dos días después o tres días después. Esto es el grupo de pacientes donde realmente hacemos la diferencia y es el grupo de pacientes por el que nos entrenamos. Por esto yo paso tres años de mi día, en turno, trabajando para lograr identificar a este grupo de pacientes y intentar hacer la diferencia. Definición. Falla hepática aguda es la alteración grave de la función hepática, habitualmente reversible, de inicio agudo y sin falla hepática preexistente. Por lo tanto, nos sacamos de encima de inmediato a todos los pacientes con daño hepático crónico. Esos pacientes tienen falla hepática preexistente. Quiero comentarles o aclarar en el fondo dos conceptos dentro de la definición. Primero, qué significa función hepática y segundo, el tiempo, porque de inicio agudo es bastante poco específico. Desde el punto de vista de función, el hígado tiene un sinfín de funciones, que están burdamente clasificadas como de síntesis, catabólica, almacenamiento, existen otras. Tiene un montón de síntesis, o sea, un montón de funciones. Por lo tanto, ¿cómo se traduce cuando estas funciones fallan? O sea, ¿qué significa que falle el hígado? ¿Qué significa falla hepática? Y es básicamente los criterios que por definición se utilizan son el paciente con ictericia, el paciente coagulópata, con unión de remas de 1,5 y encefalopatía. Si el paciente tiene estos tres criterios, podemos o deberíamos pensar que el paciente está con una falla hepática aguda. Ahora, si uno lo mira en un compromiso de conciencia, en un paciente ectérico, por ejemplo, una colangitis, puede dar exactamente los mismos tres criterios. Por lo tanto, son sensibles, pero no son específicos. Desde el punto de vista de las pruebas hepáticas, tenemos aquí nuestro set con GOT, GPT, GGT, la bilirruina, la fosfatasa, el tiempo de protombina, el NR y falta la albúmina. Entonces, desde el punto de vista de función, la GOT y la GPT son marcadores de daño celular. Y hay que tener cuidado aquí, porque no es inhabitual que la gente, entre comidas, los médicos, entre comidas, se preocupen por una posible falla hepática, porque la GOT y la GPT están en 10.000 o en 12.000. Y eso no se correlaciona con función del hígado. Lo único que dice es que hay parte del hígado que está sufriendo y que los hepatocitos están inflamados. Ya se liberan transaminazas y independiente de la patología que tengamos, cualquier patología hepática, va a alterar las transaminazas. Por supuesto que hay algunas que la alteran más que otras, pero son bastante inespecíficas. La GGT, vamos a discutirla junto con la fosfatasa alcalina. Desde el punto de vista de la bilirruina, es la función catabólica del hígado y de excreción. Cuando sube la bilirruina, significa que el hígado no puede excretar la bilis conjugada, por lo tanto empieza a acumularse. Ahora, en las hepatitis, en cualquier patología hepática, nuevamente se va a alterar la bilirruina. Y tampoco es un marcador de falla de función hepática. Solamente dice que algo está obstruido o que hay inflamación, en el fondo hay necrosis de hepatocitos, a punto tal que no se puede eliminar toda la bilis conjugada y se empieza a acumular. Desde el punto de vista de la fosfatasa alcalina, lo que traducen es colestasia. Ya hay la capacidad de eliminación del hígado. Cuando se alteran, junto con la GGT, hablan de un patrón colestásico y eso significa que hay algo que está obstruyendo. Lo más frecuente, sobre todo en Chile, son litiasis. Ya son cálculos a nivel del colédoco. Pero puede ser un tumor, puede ser otras causas que estén obstruyendo la vía biliar. Y lo que a veces se nos olvida o a veces dejamos de mirar es el INR. Y el INR es una prueba de función hepática. Cuando el INR está alterado, en el contexto de una inflamación hepática o de alguna patología hepática, tenemos que preocuparnos. Porque recuerden que la definición es más de 1,5. Y 1,5 es repoco. Y es bien poco escandaloso, en el sentido de que estamos acostumbrados a ver pacientes anticoagulados, que tenemos que mantenerlos entre 2 y 3. Estamos acostumbrados a ver pacientes con daño hepático crónico, cuyos INR también andran 2, 2,5, 3. Por lo tanto, un INR 1.6, por ejemplo 1.7, no nos llama mucho la atención. Ahora, en el contexto de un paciente con falla hepática aguda, el INR 1.6 se ha asociado con la necesidad del tramplante hepático. Y uno debería trasladar a ese paciente a un centro con capacidad de tramplante. Por lo tanto, ojo, acuérdense del INR. Esto es lo que les comentaba. Este fue un caso reciente, que me presentó uno de los residentes, que estaba preocupado por que el paciente pudiera tener algún grado de falla hepática. Y es básicamente porque la G.O.T. y la G.P.T. están en el rango de miles. Si miramos el resto de las pruebas, están todas alteradas, salvo el INR, que está normal. Por lo tanto, este hígado no está fallando. Este hígado está inflamado, no está siendo capaz de excretar la bile, tiene alguna alteración leve de la G.G.T. y fosfatasa, tiene un patrón hepatítico, pero no está alterada su función de síntesis. Por lo tanto, no es un paciente con falla hepática. Desde el punto de vista del tiempo, los síntomas se desarrollan en días a semanas. Una vez que se produce la injuria, ya sea paracetamol, hepatitis viral, hepatitis quémica, etc. Hay un tercero donde empieza el proceso y los síntomas se van agregando y pueden pasar semanas hasta que el paciente tenga síntomas de falla hepática. Aquí, lo importante de saber es que no da lo mismo en qué momento del curso clínico nosotros nos enfrentamos con el paciente. Cuando nos enfrentamos al principio, los síntomas van a ser muy inespecíficos y pueden ser de compositores generales y náuseas, versus si nos enfrentamos a cuando ya lleva 4 o 5 semanas de evolución, donde podemos encontrarnos con pacientes encefalópata, donde claramente el diagnóstico es mucho más fácil de hacer. Por lo tanto, cuidado cuando recibamos pacientes que llevan semanas de evolución y que han tenido contactos con médicos previamente. Es re fácil caer en el error de echarle la culpa al médico anterior, pero como no se dio cuenta, cuando en realidad los síntomas inicialmente eran muy inespecíficos y lo más probable es que nosotros mismos, si nos vemos enfrentados con un paciente así dentro de los primeros días de evolución, no vamos a hacer nada distinto a lo que hizo el otro médico. Por lo tanto, cuidado y llamado es a entender que esto es un proceso y que los síntomas van variando. Esto es solo para mostrarles y para que se hagan una idea del tiempo, cuando hablamos de falla hepática aguda. Hay distintas nomenclaturas, algunos que dicen hiperaguda, aguda, subaguda, fulminante, subfulminante. En realidad es un poco lo mismo, depende de qué sistema estemos usando, pero lo importante de saber aquí es que son semanas, que es muy poco frecuente ver una falla hepática aguda que se desarrolla en pocos días. Hasta la hiperaguda es una semana, que para nosotros es harto tiempo. Nosotros estamos acostumbrados a ver patologías de horas o pocos días de evolución en el fondo y que lleguen a la urgencia porque el paciente ya no aguanta más o se muere antes. Pero en este caso, la falla hepática aguda se puede desarrollar hasta en 8 o 12 semanas. Por lo tanto, ojo con esto. Más que los intervalos y aprenderse los nombres, importa saber que la encefalopatía es tardía, por lo tanto, si vamos a esperar que el paciente esté encefalópata, vamos a llegar tarde. Se demora esta semana en aparecer. El tiempo juega un rol determinante en el fondo de la presentación clínica. Y qué tan rápido avance esto depende de dos grandes cosas. Primero, la causa de la falla hepática. Y segundo, el paciente. Hay alteraciones o presentaciones determinadas por la fenotipia del paciente que es más rápido en algunos que en otros. Pero las causas, por ejemplo, una de las que desarrolla falla hepática más rápidamente es la hepatitis química versus las hepatitis virales que pueden demorarse semanas en causar problemas. Por lo tanto, insistirle, después de hacer estas aclaraciones, insistirle en la definición. Alteración grave de la función hepática habitualmente reversible de inicio agudo y sin falla hepática preexistente. El cuadro clínico. En el cuadro clínico vamos a revisar en el fondo la cantidad de alteraciones que puede tener o la cantidad de manifestaciones que puede tener. Y esto se entiende porque el hígado tiene un sinfín de funciones. Cuando se empieza a fallar, es esperable que la clínica sea muy florida. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? Es que nuevamente los síntomas son inespecíficos y hay pacientes que presentan un cuadro muy florido, que presentan gran parte de estos síntomas y otros que presentan solo algunos. Por lo tanto, es difícil hacerse una idea, no existe un cuadro clínico clásico de falla hepática aguda. De punto de vista, vamos por sistema. De punto de vista del hígado, la hipoglicemia. Acuérdense, por favor, que el hígado es reserva de glicógeno y que se agota rápidamente. Por lo tanto, los pacientes con falla hepática hacen hipoglicemia. Que no se nos pase la hipoglicemia, porque eso sí es nuestro de la urgencia y tiene que estar dentro de nuestro diagnóstico diferencial, dentro de nuestra evaluación primaria. Hay ácido sin láctica, hay hiperamonemia, hay coagulopatía, hipertensión portal. La coagulopatía habitualmente es de laboratorio, porque acuérdense que el hígado sintetiza los factores de coagulación. Pero además, sintetiza factores anticoagulantes, que también están disminuidos. Por lo tanto, es muy raro que un paciente con falla hepática aguda se presente con hemorragia. De hecho, menos del 5% de los pacientes sangran. Y eso es porque se alcanza un nuevo equilibrio. Donde hay un nuevo equilibrio, donde hay menos factores coagulantes y factores anticoagulantes. Desde el punto de vista de conciencia, en el fondo se produce encefalopatía, que es el signo más tardío, pero evolucionan rápidamente hacia edema cerebral e hipertensión endocriniana. Se presenta con falla renal, los pacientes hacen distrito respiratorio agudo, se liberan una cantidad de citoquinas, de interleuquina, un montón de factores proinflamatorios, que hacen que el paciente caiga en distrito respiratorio. Desde el punto de vista hemodinámico, esto es muy parecido a una sepsis, un shock séptico, un shock distributivo, donde hay una vasodilatación periférica importante, patológica, y el gasto cardíaco está aumentado. Esto además produce algún grado de miocardipatía, al aumentar los requerimientos, sobre todo en corazones que están dañados, puede empeorar una miocardipatía isquémica de base. Podemos seguir llenando el cuadrito, aquí le puse su presión medular, produce insuficiencia suprarocanal, y el mensaje es que en realidad el cuadro clínico es bastante diverso, y no todos los pacientes presentan todos los síntomas. Si ustedes miran esto, suena fácil, así venlo por sistema, pero en el servicio de urgencia nos enfrentamos a pacientes que son absolutamente indiferenciados. El cuadro clínico en cuestión es muy inespecífico. Tenemos que tener en consideración los antecedentes, y tener una alta sospecha clínica, como para que recién se nos venga a ocurrir que este paciente pudiera tener una falla hepática. Si miramos al paciente, y de hecho el 80% y más de los pacientes que se presentan con falla hepática aguda, cumplen criterios de SIRS. Y cuando nos enfrentamos a un paciente con SIRS, todos sabemos que esto no es específico de sepsis, ni mucho menos, pero la causa más frecuente por lejos, es que la causa de esto sea algo infeccioso. Acuérdense que un infarto extenso puede dar criterios de SIRS, una pancreatitis puede dar criterios de SIRS, hay un montón de patologías que pueden dar estos criterios. Por lo tanto, cuando nos enfrentamos a un paciente que está mal perfundido, hipotenso, taquicárdico, sudoroso, claramente la falla hepática no va a ser lo primero que se nos venga a la cabeza, porque además es extremadamente infrecuente, tenemos que pasar por lo frecuente primero. Pero acordarse de tenerlo dentro del diferencial. O sea, si esto no parece tanto una sepsis, o los exámenes no concuerdan, darle una vuelta y tener un algoritmo que considere la falla hepática aguda dentro del diagnóstico diferencial. Otro ejemplo, compromiso de conciencia, esto es un lado revisado, lo primero es trauma o no trauma, si no es trauma, focaliza o no focaliza, si no focaliza, entramos a los distintos diagnósticos diferenciales, donde tenemos metabólico, tóxico, infeccioso, eléctrico, neoplásico, otros, y dentro de lo metabólico, tenemos el hígado, ya por lo tanto, si somos ordenados, en un paciente que ingresa por compromiso de conciencia, puede eventualmente que lleguemos al diagnóstico de una falla hepática. Ahora, mucho más frecuente que sea una falla hepática crónica. Entonces, en la urgencia tenemos que mantener la falla hepática aguda dentro de nuestro diagnóstico diferencial, pero a la vez tenemos que saber que un diagnóstico que es extremadamente infrecuente, conocer en qué contexto se puede presentar, cuáles son las alteraciones que podemos esperar, ya lo vimos con compromiso de conciencia, de ictericia, falla hepática, el antecedente del paracetamol, el antecedente de una hepatitis viral previa, el antecedente de viajes, etcétera, tenemos que saber en qué contexto se puede presentar. Si no la tenemos en mente, si no la hemos escuchado nunca, si no la hemos estudiado, al menos alguna vez, jamás se nos va a ocurrir y jamás vamos a llegar al diagnóstico en el servicio de urgencia. El diagnóstico se va a hacer después, en la UCI o en algún otro lado, pero no en la urgencia. ¿Cómo se daña el hígado? Desde el punto de vista fisiopatológico, tenemos cuatro mecanismos distintos, vascular, inmunidad innata, inmunidad adaptativa y efectos hormonales. La inmunidad innata no tiene que ver con hepatitis autoinmune, eso es más la inmunidad adaptativa. La inmunidad innata es el mecanismo por el cual el alcohol, las hepatitis virales, los tóxicos, dañan el hígado y es porque activan una cascada que involucra un montón de mediadores y un montón de células, natural killers, las células dendril y un montón de células distintas que finalmente terminan en el daño del hepatocito. Todos estos mecanismos producen hipertensión portal, se produce isquemia hepatocelular, si se mantiene en el tiempo, se produce necrosis hepatocelular y los efectos hormonales, principalmente la insulina, con la steatosis hepática no alcohólica, produce steatosis y esto va a producir daño endotelial y el daño endotelial es el factor que hace que esto se vaya perpetuando y que se dañe el hígado, se necrose y terminemos con la falla hepática. Desde el punto de vista de las causas, este gráfico está sacado en New England y es absolutamente variable dependiendo de donde estemos parados. Y hay una clara diferencia entre los países desarrollados y los subdesarrollados o envías de desarrollo. Fíjense en el Reino Unido donde el 60% de las fallas hepáticas son de secundaria a paracetamol. Estados Unidos es un poco menos frecuente, pero igual es el 40% versus lugares como Bangladesh, por ejemplo, donde más del 80% de las fallas hepáticas son causadas por hepatitis virales. Entre la B, la A y la E. En la India hay un porcentaje no menor, desconocido, pero entre la hepatitis E y la hepatitis A y B se llevan un gran porcentaje de las fallas hepáticas. Por lo tanto, hay una clara variación dependiendo de donde estemos parados. Vamos a conversar dos segundos de el paracetamol, de las hepatitis virales y de los estados de bajo flujo o el shock. Paracetamol, lo revisamos hace poco. ¿Por qué hablar de paracetamol? Primero, es una causa frecuente, es una causa reversible, tiene tratamiento que es fácil y barato, es tiempo dependiente. Por lo tanto, no da lo mismo si parto el tratamiento ahora o parto el tratamiento en dos días, cuando el diagnóstico ya es evidente. Y afecta, básicamente, a la población joven. ¿Cuándo preocuparse o sospecharlo? Estos dos números tienen que tenerlos en mente. Si el paciente llega y les dice que tomó paracetamol, o la familia, o traen dentro de los paquetes paracetamol, paracetamol, la ingesta aguda única, tóxica, es más de 140 miligramos por kilo, y la ingesta crónica, o en varias dosis en el fondo, son más de 7,5 gramos en 24 horas. Ahora este escenario es relativamente fácil, el más complejo es la intoxicación indiferenciada. ¿Por qué deberíamos tomar niveles de paracetamol en las intoxicaciones indiferenciadas? Porque es de los pocos fármacos que pueden causar un daño real, y que en el momento en que el paciente no tiene síntomas todavía, es muy tratable y responde súper bien al tratamiento. Una vez que los síntomas están instaurados, el antídoto ya no es tan efectivo. Por lo tanto, si esperamos más síntomas, es muy tarde. Desde el punto de vista de la fisiopatología, aquí está el paracetamol, y vemos cómo, por las vías normales, el paracetamol se transforma en metabolitos que pueden eliminarse por vía renal. Entre un 5 y un 15% normalmente del paracetamol va a ser metabolizado por el citoclomo P450, y va a dar origen a este metabolito, que es el NADPQI, que es altamente tóxico para el hígado. Ahora nosotros afortunadamente tenemos glutatión, y con el glutatión, al unirse a este metabolito, lo transforma en un metabolito, en el fondo, inactivo, que se puede eliminar fácilmente por vía renal. ¿Qué pasa en sobredosis? Y es que las vías normales de metabolización son rápidamente saturables, versus el citoclomo P450, que no se satura. Por lo tanto, el resultado final es que más acetaminofeno, o sea, más paracetamol, es metabolizado por el citoclomo P450, por lo tanto aumenta la disponibilidad de NADPQI. Tenemos el glutatión, pero el glutatión se agota rápidamente, sobre todo en pacientes de alto riesgo, y estos son los desnutridos y los pacientes alcohólicos crónicos, que de base tienen un glutatión disminuido. Una vez que se agota el glutatión, este metabolito, el NADPQI, empieza a interactuar con proteínas, aminoácidos, enzimas, etc., y lleva a la muerte celular. Desde el punto de vista clínica, hay cuatro etapas. La primera etapa, que es donde habitualmente nos enfrentamos a los pacientes, que se extiende hasta las primeras 36 horas por ingesta, que es la etapa de prelesión. Los síntomas pueden ser nada o altamente inespecíficos, como náuseas y vómitos, y lo único que vamos a tener, si es que lo sospechamos y lo buscamos, son niveles plasmáticos de elevado. La segunda etapa va de las 8 hasta las 36 horas, es la etapa de lesión hepática. Dentro de los síntomas, llama la atención que se agrega dolor abdominal, sobre todo en cuadrantes superior derecho. Y aquí, recién empiezan a alterarse las transaminasas. La tercera etapa es la etapa de falla hepática, va entre los dos a cuatro días, y tenemos todo el cuadro clínico, hemorragia, circepsi, falla orgánica múltiplema cerebral, etc. Y los afortunados pasan a una cuarta etapa, que es del cuarto día en adelante, que es de recuperación. Donde, si la cosa anda bien, en el contexto de intoxicación por paracetamol, la función hepática se recupera absolutamente. ¿Qué es importante de esto, más que prenderse los intervalos? Lo importante es darse cuenta que nosotros estamos enfrentados habitualmente en la etapa 1. Y es ahí donde podemos hacer la diferencia, es ahí donde podemos hacer el cambio. ¿Cómo? Sospechándolo y pidiendo niveles plasmáticos de la cetamol. Es la única manera que tenemos de sospechar si este paciente tiene o no tiene una intoxicación. Si tenemos una alta sospecha y no tenemos los niveles, entonces empezamos el tratamiento. Desde el punto de vista laboratorio, así es como se mueven las pruebas hepáticas. Fíjense que las primeras 24 horas, las transaminas se pueden estar absolutamente normales. Y una vez que tenemos los niveles de paracetamol, los metemos en nuestro nomograma, el doctor Menese hizo una revisión hace poquito, que lo único que hace es juntar el tiempo de ingesta con el nivel plasmático, y nos da una estimación de cuál es la probabilidad de que el paciente tenga una falla hepática aguda, tomando en cuenta esos niveles a esa hora desde la ingestión. Como ven, si caen debajo de la línea de tratamiento, la posibilidad de que el paciente haga una falla hepática aguda no es cero, nunca es cero, pero es bien baja, en el fondo, y uno puede asumir ese riesgo. Versus si cae sobre la línea de tratamiento, o sobre la línea de ruma, donde la probabilidad de presentar una falla hepática es tremendamente alta, y el paciente debe tratarse sí o sí. El tratamiento es enaceticisteína. Enaceticisteína, la gracia que tiene es que tiene muy buena absorción oral y se mete a la célula fácilmente, donde, junto con otros aminoácidos, forman glutatión. Y a través de formar glutatión, esto permite que se junte con el metabolito NADPQI y se elimine el paracetamol por vía renal. No es más que eso. La dosis inicial es 140 milímetros por kilo y el esquema de tratamiento clásico son 70 milímetros por kilo cada 4 horas por 17 dosis. El problema de esto es que son altas dosis, por lo tanto, una vez que partimos del tratamiento, si que no tenemos niveles de paracetamol, nos casamos con el tratamiento hasta el final. Ya que es un servicio de urgencia sobrecargado, lleno de gente, puede ser un problema. Se puede usar endovenosa, pero en una presentación especial. No utilicen los flascos orales por vía endovenosa. Se pueden usar, pero requieren unos filtros especiales que nosotros, al menos en Chile, no tenemos. Y hay que decidirlo paciente a paciente. Dos palabras de la hepatitis virale. Nuevamente para recordarles que, incluso en países desarrollados, como Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, las hepatitis virales son una de las causas más frecuentes. Entonces, tengan en consideración que toda hepatitis puede causar falla hepática aguda. De todas las hepatitis virales que causan, la hepatitis A causa falla hepática aguda, la hepatitis B y la hepatitis E, la C y la D, siempre que se han reportado casos de falla hepática aguda, están en co-infección con alguna de las otras. No se ha encontrado que por sí solas causan falla hepática aguda, pero en teoría todas las hepatitis pueden causar falla hepática aguda. Por ejemplo, de todas las fallas hepáticas agudas por hepatitis virales, la A es la más frecuente. Pero ojo, que de todos los pacientes que hacen hepatitis A, menos del 0,5% va a ser una falla hepática aguda. Por lo tanto, es tremendamente infrecuente. El cuadro clínico es importante. Asegurarse que el cuadro clínico es compatible con una hepatitis aguda viral. Y eso significa comprensión transgeneral, un poco de náusea, semanas de evolución. Si viene un paciente que lleva pocos días, que está amarillo, y que además está desorientado, ojo, porque eso no es la evolución normal de una hepatitis viral. Puede ser la causa de una hepatitis viral, de acuerdo, pero tenemos que mirar la función de síntesis del hígado. Recordar mirar el INR, el tiempo de la trombina y la albúmina. ¿Cuál es la diferencia entre el INR y el TP versus la albúmina? Y es básicamente el tiempo. El INR y el TP se alteran en pocos días de falla, versus la albúmina, que requiere semanas. Por eso habitualmente no la consideramos desde el servicio de urgencia. Ahora, en un paciente que viene recién llegando, en el fondo y que está medio raro, uno puede pedir una albúmina para intentar hacerse una idea de cuánto tiempo lleva progresando esto. Si está normal, probablemente es bastante agudo. Pero si aparece una albúmina de 2,1 o de 2,2, probablemente lleva un tiempo ya en falla. Desde el punto de vista del shock o los estados de bajo flujo, se produce una hepatitis isquémica, y aquí lo que tenemos que hacer es tratar la causa de base. Y punto. ¿Cómo podemos ayudar desde la urgencia? Primero, con sospecha y diagnóstico. Segundo, traslado a una unidad y a un centro adecuado. Recuerden que muchos de estos pacientes van a terminar requiriendo trasplante hepático. Por lo tanto, no saco nada con meterlo en una UCI, sin que el paciente tiene criterios claros de trasplante. Tengo que derivarlo a un centro donde sean capaces de trasplantarlo. Terapia específica y soporte. Desde el punto de vista de terapia específica, tenemos la n-aceticisteína endovenosa. No tengo ningún interés especial en este laboratorio, sino que es la marca que encontré. Pero, ojo que la presentación endovenosa, como les decía, es distinta a la oral. No utilicemos ni utilicen la oral por la endovenosa. Tiene un claro beneficio en las intoxicaciones por paracetamol, como conversábamos, por el aumento de la disponibilidad en el glutatión. Pero lo interesante es que se ha utilizado en otras causas de falla hepática. Y se ha visto que es mejor que placebo. Desde el punto de vista de recomendaciones, actualmente se recomienda iniciar en pacientes que están en espera de trasplante con una encefalopatía en el fondo grado 1 o 2. Esto es que estos pacientes, con mayor probabilidad, llegan vivos a que llegue el órgano donante. Todo el mundo dice, para un montón de patologías, no, esto es de manejo de soporte, no tenemos mucho que hacer. ¿Qué crees que esto significa manejo de soporte? Primero, protección de vida aérea. Recuerden que son pacientes que van camino a inflamarse, son pacientes que van camino a un distrito respiratorio, son pacientes que están mal profundidos, que están choqueados. Por lo tanto, les hacemos un favor al momento de quitarles el trabajo respiratorio. Recuerden que en un paciente en falla respiratoria, hasta un 25% del gasto cardíaco se va hacia el diafragma de los intercostales, hacia los músculos respiratorios. Por lo tanto, tenemos y ganamos un porcentaje del gasto cardíaco para repartir en cerebro y corazón, básicamente, que son los órganos que en shock nos interesa mantener bien profundidos. Por lo tanto, protección de vida aérea es importante para estos pacientes. Neuroprotección, se nos olvida, pero recuerden que son pacientes que están con cefalopatía y que van a progresar rápidamente de masa oral e hipertensión endocraniana. Por lo tanto, ¿qué hacemos con la neurotección? Cabecera en 30 grados, línea media, analgesia, por favor. Los pacientes tienen dolor y si tienen dolor, hacen descargas de calamina, aumenta la PIC y empeora la situación de perfusión del sistema nervioso central. Evitemos procedimientos dolorosos. Si el paciente no necesita una nasogástrica, no le pongamos una nasogástrica. Si necesita una nasogástrica, preocupémonos de hacer una buena analgesia y sedación para que el procedimiento sea lo menos doloroso posible. La sedación va por el mismo lado, en el fondo, pacientes con dolor, pacientes agitados, van a aumentar la PIC y va a bajar o va a empeorar su flujo a nivel del sistema nervioso central. Evitar la hipercarnia y la hiponatremia. ¿Por qué? Porque ambas alteran o aumentan la PIC y alteran el flujo cerebral y la presión de perfusión cerebral. Soluciones hipertónicas, nosotros habitualmente lo usamos como media puente. Los pacientes que han sufrido trauma o que tienen un subdural o un epidural y que se están enclavando frente a ti, lo usamos como terapia puente para que el paciente llegue a pabellón y haya un neurocirujano que le abre el cráneo y solucione el problema. Ahora, ¿partir soluciones hipertónicas en estos pacientes desde la urgencia sin un captor de PIC? Yo creo que no. La única indicación para usar sodio hipertónico es en el paciente hiponatrémico que está convulsionando, ya que claramente va a aumentar la injuria cerebral y va a aumentar la PIC y va a aumentar el desastre. Por lo tanto, en ese caso, sí. Hipotermia es de los pacientes donde se ha estudiado la hipotermia. Hipotermia parece tener algún beneficio, pero no está lo suficientemente claro como para recomendarla desde el servicio de urgencia en estos momentos. Hipotermia. Esto sí que es nuestro. El paciente no va a llegar a ninguna parte, no va a llegar a ninguna UCI si es que no diagnosticamos la hipotermia y la tratamos en el servicio de urgencia. Metansolo en la cabeza, la hipotermia, falla hepática, es igual a la hipotermia. Por lo tanto, tenemos que diagnosticarla y tratarla en el servicio de urgencia. Desde el punto de vista hemodinámico, recuerden que esto es muy similar a un estado de shock séptico, un shock distributivo, por lo tanto, se recomiendan las cargas de volumen, utilicemos cristaloides, no usemos cosas más caras que no tienen más beneficio. Drogas vasoctivas, desde el punto de vista de la elección, es la norepinefrina, la primera, por sobre la dopamina, que se asocia a más arritmia. Y recordar esta fórmula de la presión de perfusión cerebral, porque nos permite jugar y entender por qué hacemos lo que hacemos. Porque nos interesa mantener una PAM razonable, y porque nos interesa que la PIC no suba. Y todo se traduce en que no queremos que baje la presión de perfusión cerebral. Por lo tanto, tener una PAM de 40 o 36, como en la foto de fondo, claramente al cerebro no le sirve, ya que la PIC normal es de 20. Por lo tanto, 36 menos 20 son 16 de presión de perfusión cerebral, que es tremendamente bajo. De punto de vista renal, los pacientes habitualmente se presentan con falla renal y pueden requerir diálisis. Ahora, ¿cómo podemos ayudar desde la urgencia nosotros? Y es con las cargas de volumen y tratando de eliminar o limpiar el factor prorrenal. Aprovechando que estamos en los riñones, acuérdense de las suprarrenales, que sí, los dos pacientes presentan insuficiencia suprarrenal, y nosotros sí podemos tratarlos desde la urgencia, pero el tratamiento es tremendamente efectivo y barato. Y son corticoides. ¿En qué contexto sospecharlo? En el contexto de un paciente que está choqueado, no responde a las cargas de volumen, se parte en drogas vasoactivas, el paciente no responde a drogas vasoactivas. En este escenario acordarse de dos cosas, suprarrenales y calcio. Por lo tanto, es el escenario como para indicar corticoides, indicar gluconato calcio, o la forma que lo tengan disponible en el fondo. Pero son dos buenas ideas en el contexto del paciente choqueado, hipotenso, que no responde a medidas, incluso a drogas vasoactivas. Por lo tanto, cuando decimos medidas de soporte, nos referimos a esto. Vía aérea, neuroprotección, hipoglicemia, mantener PAM adecuada, mantener una función renal adecuada con diuresis, y acordarse de la insuficiencia suprarrenal. Son todas cosas las que podemos influir desde el servicio de urgencia, y que claramente van a alterar el pronóstico de nuestro paciente. Dos palabras de trasplante. Hay muchos recursos involucrados, como podrán imaginarse. Hay una alta mortalidad pese al trasplante. Incluso los pacientes que llegan a trasplantarse, que reciben un donante, incluso esos pacientes tienen una alta mortalidad. Es una cirugía que es tremendamente compleja. Tiene un montón de anatomosis, desde el punto de vista anatómico, que es súper compleja. Por lo tanto, no es una cirugía menor. Hay pocos donantes aún. En Chile es un problema, me imagino que el resto de Latinoamérica también. Y desde el punto de vista de saber quién es el que va a requerir el trasplante, hay un montón de scores. El MELD es el más conocido. Nuestra pega es tratar de elegir bien el paciente que es candidato a trasplante. Y por otro lado, acordémonos que también es parte de nuestra pega elegir bien el paciente que es candidato a donante. Si no somos nosotros, el número de donantes claramente va a seguir disminuyendo, o al menos no va a aumentar. Tenerlo en mente. Tener en mente tanto el trasplantado como el donante. El score de MELD ni siquiera es necesario que se lo aprendan. Lo tienen todos en su programa, en el iPhone. Quizás saber en el fondo que un score de más de 30 se relaciona con una alta probabilidad de requerir trasplante. Conózcanlo, ténganlo disponible. Y además les va a servir para hablar con sus interlocutores. Básicamente con los cirujanos y gastroenterólogos. Bien pues, espero que les haya quedado claro que falla hepática aguda es distinto a un daño hepático crónico que se descompensa. En una patología, la falla hepática aguda, que es poco frecuente, afecta a población joven y tiene alta mortalidad. El cuadro clínico es súper inespecífico y hay que tenerla en mente al enfrentar al paciente indiferenciado. Si no la pensamos, no la conocemos, jamás vamos a diagnosticar una. El paracetamuel y la hepatitis virales dan cuenta al 90% de las causas de falla hepática aguda. Y finalmente nuestra pega desde la urgencia es la sospecha, el diagnóstico y el manejo inicial. Bueno amigos, muchas gracias por su atención. Espero que les haya sido de utilidad. Nos vemos en un próximo video muy bueno. Hasta la próxima. Chau.